hola mi gente buenas tardes buenas tardes ahora ahorita de este día está iniciando este nuevo vídeo este les iba a grabar de cuando empezamos a el día pero pues nos ocupamos cocinando todo eso comemos calabacitas con un arrocito por lo cual me gustó me hubiera preferido unos frijolitos las calabacias estaban bien buenas pero ahorita venimos aquí al sonic gente a comprar un boba porque ahorita nos vamos a ir al parque ahí está pinocho dice este parece que nos pusimos de acuerdo pero no nos pusimos de acuerdo este ahorita vamos a ir con él dice que no que vayan para allá que ahí está en el parque verdad no sé con quién esté pero le vamos a grabar ahorita que llegamos ahí y ahorita vamos a agarrar un un bobas dos pedidos es como nieve con nada es como nieve como con hola y mi gente hermano y viene bien dormido bien a gusto ni en cuenta él que viene aquí en el guague ni en cuenta pero bueno se despertó un ratito y sigue dormido que no es cierto que no es cierto se está ruchando la mujer pero bueno gente de Armand se despertó un ratito y sigue dormido y sigue dormido miren aquí vamos la neta tenemos que caminar miren ahorita ahorita estos guachas la cosa es que se tienen que poner el casco gente tengo la lengua pegada porque venía comiendo hielo miren burro y hielo dicen que el hielo te hace rebajar por eso viene comiendo hielo ¿sí? pero porque se te pega la lengua siempre cuando comes hielo que te pica la se te congela será? si entonces tengo que calentar la lengua ¿eh? tengo que calentar la lengua ajá ahora sí hace ejercicio para arriba o para abajo alalalalalalala ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Cómo te sientes en el día de ahora? Pues, no sé. Últimamente todos los días me he estado sintiendo sin ánimos. Sin ánimos. ¿Quién es él? ¿Quién es sin ánimos? Sin ánimos. Es el hermano de ánimos. Oh, gente. Me he estado sintiendo muy para abajo. Muy para abajo. Así como si. No quiero salir ni nada. Porque yo le digo a Jennifer que tenemos que caminar, tenemos que correr, tenemos que hacer un poquito de ejercicio. Mínimo, si no hacemos ejercicio, tenemos que caminar. Eso es mínimo. Me da muchas ansiedades. Ansiedad, ¿se dice? Ataques de ansiedad. Pues por lo mismo, porque no caminas. Y lloro. Te estás aguzonando ahí nomás, adentro de la casa. Aguzonando, ¿no? Aguzonando. Sí. Te voy a comprar un diccionario. No, no es eso. Es que tengo la lengua pegada por el Jennifer. Es cierto. Ajá. No, sí. Sí, pues sí. He estado llorando mucho. ¿Llorando mucho? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es contarles? Por cosas personales. Por ejemplo. ¿Yo soy el culpable? Sí. A ver, pues. Te voy a quemar. A ver, pues. No. A la cámara para allá. Siente que me están sudando los piojos. No tienes. ¿Qué te voy a grabar? No. No tienes. Ahorita. Ahorita voy a hablar. Bueno, gente. Me está hablando la suera. Regresamos. Miren familia, quien se despertó ya. Ya se despertó Armani. Y lo paré ahí. Déjenme le adelanto para que lo miren, miren. Miren. ¿A qué sí? A ver. Ni estabas grabando, chingosa. Gente, ni estaba grabando esta guacha. Llevamos como dos, tres minutos según hablando y no estaba grabando. Es que le pausé por la música. Pero sí, miren, ahí va Armani. ¿Cómo te estás haciendo, ah? Gente, si no agarramos contenido y no agarramos vista porque Jennifer no graba cuando debe grabar. No les quiere grabar, Di. Y no les sube, además les sube lo que sube su conveniencia. Yo voy a hacer todo lo posible para que suba todo como tiene que ser. ¿Me vas a supervisar? Todo normalito, así como un pan calentito. ¿Me vas a supervisar? Ajá. Bueno, te estaba diciendo que invitaste a quién. A Michelle. Ajá, ¿y luego? Pero anda deprimido, gente. Anda deprimido. Le vente, gallo, déjate a los guachis para que se motiven, para que caminen. No tienes que correr, no más caminar. Con eso es más que suficiente. Anda bien deprimido, Michelle, ahorita. No, pero es que está cabrón, pues. Con tanto problema. Miren, mi hijo, nosotros también andamos igual. Pero, pues, aquí. La neta, pues, aquí andamos gente echándole ganas. Aquí me traje a Hermane. Las guachis acaban de llegar de allá de... Taylor. De Taylor, de antes de su abuela. Es como una hora. 20 minutos. Una hora y media hora de aquí. Una hora y media. Sí. De aquí de Dallas. Y, pues, andaban allá también para que se distraigan. Porque, pues, nosotros también le pegamos un poquito de... De lo negativo. De estrés. Por eso, porque, pues, por esto lo que está pasando con la demanda... Y con tantas vueltas personales que tenemos que hacer, no nos impiden sacarlas a diversiones. Exactamente. Así como dijo Jennifer. Y ahí disculpen la calidad del video, es porque ya está oscuro. Sí, pero le estamos echando ganas, gente. Le estamos echando ganas, así que, pues... Pues, regresamos. Ahorita le grabamos. Ahorita que... Que miremos a Pinocho. Miren, gente. Así estaba donde me caí con la patineta. Así. Pero mojado. Entonces yo venía en la patineta así. El lodo. Ajá, en el lodo. Y ya se cuenta que el mismo lodo me hizo que me respalara. Fue el lodo, más que nada. O sea, que la tierra se deslipó. ¿Cómo se dice? Se derrapó. Se derrapó para la banqueta. Así, mira. Y estaba mojado. Y así fue como me caí, gente. Pero bueno, jamás quería darles ese punto. Estaba viendo que no puedo hacer mucha fuerza, gente, todavía en los dedos, y en las manos, ni en las muñecas, porque me duele. A ver que estoy aquí indicando la estufa. Mira. Mira, ¿sí ves? ¿Esto? Sí. ¿Sí lo ves? Es todo olor. Hay que decir que me duelen las manos. No es alergia, no nada. Es que las tengo lastimadas. ¿Está bien? No. Pues ya sabes. Le dijo el doctor que tengo que guardar reposo otros meses. ¿Todo bien? Que no puedo levantar nada pesado. ¿Todo bien? Que todavía tengo abierta la carta. Mira, 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 mira. Sí. Enseñale la carta, amor, donde dice que no puede levantar nada de que pese más de 20 libras. ¿Sí qué? Sí, ¿sí qué? ¿Eh? Ah, sí, sí. ¿Tiene qué? Mi nombre, mi información. Mi Zamora. ¿A ver? Tú naciste con un puesto toda tu vida. ¿Algo? ¿Qué estábamos practicando, pues? De la patineta. Tú relajó un chingo. Hola, mi gente. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo andamos? Salitas con Jennifer, mi niña Violetita, Armani, Eli. Y venimos aquí con Pinocho también. Con tu amorcita también. Ajá. Chicos, ya voy a entrar a clases. ¿Ya va a entrar a clases, mi amor? Sí, mi niña hermosa. ¿Los semanas más, máximo? ¿Los semanas más? Yo también voy a entrar. ¡Wow, mis amores! Pues, gente, la verdad, está lleno. Está lleno. Allá está Pinocho, miren. Pinocho ya está adentro. Le dije que agarrara mesa, ¿verdad? Para nosotros también. Y aquí venimos a las salitas. Le invitamos a Michelle. Ahí está el minicúper. Me parqué ahí, ¿verdad? Porque está lleno. No hay espacio, no hay lugar. Mira, está casi lleno. Miren, vamos para aquí. Pero está llegando la gente. Yo no entiendo. La verdad es que se llena aquí. Se llena y este... Y... Pues sí están buenas las salitas. Sí están buenas. Las de Winstaff, las de aquí. Pero no se las recomiendo que coman mucho de aquí. O sea, está bien. De vez en cuando vengan a comer. Para que me pasen como si fuera este... O sea, te dije... ¡Qué perro! ¡El ahí la se cayó! ¡Hijo de su! Le falta, Ira. Le falta tres. Mi amor, la pusiste al revés. No, así la quiero yo. Así la quiero para que... A ver... ¡Mam! ¡Qué perro! Ya te estás poniendo más guapo ya últimamente. Ya está prendida la luz. ¿Está prendida? Sí. Es que para darte color. Vaya, vaya. ¿Quieres ir al baño? Sí. Sí. Entramos entonces y nos regresamos para allá. Caminamos. ¿Eh? Desesperamos. Entonces vamos a la sombrita pues. Ocho, mocho. Estaba preguntándome dónde se va a parquear. ¿Quién? Ocho, me pregunté pues, parquear donde sea, ¿verdad? Casi no batallo. Casi no batallo tanto. Yo no me pude meter allí. ¿Dónde? Ahí. ¿Por qué? Porque la otra troca estaba más allá, poquito. Pero sí cabías. No, la otra troca. A mí sí está grande tu troca, pero no tanto en exageración. No, la otra troca. La diferencia de un animalón a una criatura. O ahí está la otra. No, no aprendí. Bien, raza, le robé la cámara ahorita mucho, ¿verdad? Les iba a comentar algo. Apenas este... Mira, ¿no te vas a enojar por lo que voy a decir? No. Ah, ok. Miren, apenas este... Yo estoy feo, ¿verdad? No. No, sí. Si no, no te hubiera hecho caso alguien. Muchas. Amistad. Mira. No, no, no. Hablando bien, mira. No, la boca, no. Me dijo, por ahí yo fui a hacer algo, ¿verdad? Y alguien me dijo que te conoció. Y le dije yo, pues, ¿quién era? Dice, tu amigo. Uno de los que hacen videos. Le digo, no, pues, ¿cuál será? Dije yo, era mi imaginé. ¿En dónde? ¿En dónde? Este... ¿A dónde fui? Y le digo, ¿cuál era de todos los que tengo? Ajá. Dice, pues, uno que tiene la nariz así. Hijo de tu madre, le digo. No hay pierre ni humo, chú. No, pero ya. Espérame, espérame. Ahora yo, fue mi respuesta, hijo del coche, le digo, como era si tú le dijeras a ese amigo mío, me encontré a tu amigo, ¿cómo me describirías a mí? ¿Cómo me describiría? ¿Para qué el güey así? ¿Cómo me describiría a la amiga? No, yo no puedo hablar tan feo aquí, mi gente. No, es la amiga. ¿Cómo te diría? Ah, me topea a tu camarada y tú le decís, ¿cuál? ¿Cómo me asimítala? ¿Cómo? No, pues, ya sabía por qué. Es lo que le digo yo, ¿verdad? ¿Cómo es la gente, verdad? ¿Cómo se estuvieron viendo? Te ves guapo ahí, en Telemundo, ¿eh? ¿Eh? Te ves guapo. Nomás me chinguelan ahí. ¿Qué te dicen que me anda acá desgoyando, güey? Le dijeron que si me voy a cortar la barba, le digo que no, que... Que estoy esperando un poquito para hacerme la de candado. Déjate la que se vea, ¿cómo te se ve? ¿Cómo tú? Miren, mi gente, aquí tenemos a Aileen, le digo que está bien requemada, bien requemada. Se te requemó la guacha, ¿verdad? Sí, la dos. No, pero aquí se ve más. Este se puso más al sol. Se ve bonita, ¿verdad, Aire? Dale, así más. ¡Ay, sí! ¿Sabes a quién parece? Sí. A Rosario de Tijeras. A Rosario de Tijeras. Mira, de veros. ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Te parece rojado que ve en la guacha? ¿Y tú te pareces a tus primas? Bueno, a tus tías, por parte de tu mamá. ¿Tú te pareces a tú? ¿Es su prima o es su tía? A la tía. Se parece más a Aileen. Jennifer, ¿pa' quién salió ella? ¿A quién se te parece a ella? ¿A mí? A tu familia. Digo que como a su tía Ashley. Sí, como a ustedes. Y ella, ¿no? Ella salió diferente. Bien, gente. Le vamos a echar aquí ese tonador de limón. Aquí más poquito. Así. Para que agarre un sabor mejor. Además, hasta el... Así. Y traje ranch. Y las guachas van a comer puras alitas y Aileen y Violeta puras alitas también. Así que... Ahí está. Provecho. Provecho, raza. Provecho. Provecho, él. Provecho. Provecho, hermani. Hermani, provecho. Ole, pues. Gracias. Provecho, ma. Provecho, ma. Gracias, ma. Ok. Provecho, raza. Provecho. Mira, gente. Prendimos, agarramos esta torcha. Ya que este... ¿Eso cubre todo aquí? ¿Esa? ¿Puede 120 pies, no? ¿Esa? ¿Si hay aire o no? No sé, pues. Es nuestra primera vez calando eso. No sé si sirven o no. ¡Ah! Oye, te voy a checarando. ¡Sale acá! ¡Ah, voy! Tenemos. ¡Alzala! También, mi gente, yo les había platicado. Cómo aquí quedó, más o menos. Pero. Yo voy a tener que agarrar... Voy a tener que agarrar otra bolsa, Jenny. Voy a tener que agarrar otra bolsa. Ajá. ¿Para qué? ¿Yo te la compré? ¿Eh? Yo te la compré. Mamá, dame el dinero y yo voy a coger la compré. Mañana. ¿Le falta más piedra, gente? No, no. La voy a poner aquí, la voy a poner allá. Para que cubra las partes. Para que rellene, pues. ¿Cómo que él dice? Le echas glue, para que no lo... No puede ir en el coche. Ajá. Con eso. Pero por poquito. Mira, para esa artocha, gente, tenemos que agarrar este. Este aparte. Se llama Tiki. Tiki. Bite Fighter. Ajá. Como es, gente. Mano mosquitos. Miren. ¿Eh? No. Ah, no, no. Échale. Allá, échale, échale. Acércate más. Pero mira. Pásate por acá, por allá no. A ver si se puede salir. Parte por acá. ¿Qué era? Ey. Parte por acá. Ahí está. Tuve que prender la luz para poder este... Localizarme. Ajá. Ya que, pues, alguien lo apagó, ¿no? Mira, y estaba bien seco, ¿eh? Afuera no, cabrón. Mira, pues. Cae más agua afuera que adentro. Estaba bien seco, gente. Y el de vecino está seco ya. Lo más que... Este, este es la neta. Para que pegue, güey. Para que pegue tienes que regalo todos los días. Todos los días tienes que regalo. No me digas. Ajá. Todos los días. Dos días al día. ¿Eh? Ahí está, no tanto. ¿Por qué me jalas la... 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 Allá, ya. La paipa, ¿eh? La pipa. Mi gente, venimos aquí al Walmart a agarrar leche. Agarrar, este... Una mantequilla. Y agarrar esto. Que se me tocó. Ya pasó mi hora de dormir. Miren. Se me tocó esta. Y unos huevos. Pero no hay huevos, ¿verdad? Es lo que hay ahorita. De arriba es mermelada. Es mermelada, ajá. Pero no hay, este... Huevos ahorita. Déjame, pásale aquí, pa. Podemos que agarrar unos medio abiertos. Ajá. Vamos a hacer pancakes. Ah, y la masa. La masa. Ajá. ¿Me quedo aquí y yo? Ajá. Vamos a buscar la masa. No, vente. No, vente. No, vente también. ¿Dónde estará la masa? O mejor va a estar por ahí. Vamos a buscar la pena. A ver. Mira, mi canela. Digo, el cinnamo. Vente. Un tarala más de los pancakes. Ya son como las 10, 11. Ya pasó mi hora de dormir. Ya tengo mucho sueño. Ahorita llegan y te duermes. Ok. Quiero pancakes. Ok, pancakes. Pero voy a darme un poquito. A Jennifer se le antojó pancakes, gente. Ajá. Se le antojó pancakes y este. Y pues viene aquí al Wanda. Para complacerla. Miren. Normalmente. Normalmente. Pues yo agarro la que sea, la verdad. La que sea. Es lo mismo. La escoge rando. Pero. ¿Dónde es esta la que miro ahorita? Vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta, gente. No, esta muy grande. Me dice que vamos a agarrar esta. ¿Será la misma? Sí, es la misma. Vamos a agarrar esta. A ver cómo, qué tal funciona. Ya que no encuentro la que. La que quiero. Vente, ma. Pero es todo. Mira este. Yo sé armar estos. ¿Sabes armar lo mismo? Sí. ¿Puedo agarrar? A ver. Para armarlo. Es. No. Déjalo. ¿Qué más? ¿O este? ¿Yenga? ¿Quieres decir? Este, sí. Este lo tiene. La neta, gente. No saben lo que me acaba de decir mi mujer. Dice amor. ¿Sabes lo que están pasando, gente? Sí. 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 Hay un. Vos tenés que lavar una. Burlávate. Gente, yo probé los pancakes con esto, gente. Gente. Y sabe bueno. Sabe bueno. Sí, la puede ser. Sabe bueno. ¿Y la paleta te gusta? Sí. Margar, ¿cómo andas? Sí. Margar, ¿cómo andas? Margar, ¿cómo andas? Margar, ¿cómo andas?